Desde el 2020 arranco la gestión con esta idea de empezar con un sistema integral que unifique los sistemas de trabajo que tenemos dentro del organismo que va a permitir brindar un servicio más eficiente a la comunidad. En ese contexto, bueno, logramos ingresar al programa de créditos del BID, es un crédito no reembolsable, de 600.000 dólares aproximadamente. Lógicamente siempre con el apoyo del ministro Rodrigo Boutelet y de nuestra gobernadora en el sentido de despapelización y agilizar los trámites y brindar un servicio más eficiente a la gente. Hoy contamos con dos sistemas que son prácticamente obsoletos, que traen muchas demoras en los trámites y mucha complejidad a la hora de procesarlos. La idea del CIRPI, que se llama así, es generar un único sistema integral que permita a la gente solicitar certificados, informes y cualquier trámite dentro del registro de modo a distancia, de modo web, y brindar una información en el momento o en términos muchísimo más ágiles, porque vamos a tener toda la información procesada en una única base de datos que va a permitir no solo procesarla, tomar razón y dar publicidad, que es lo que hacemos nosotros, con todas las garantías de la seguridad jurídica que este organismo tiene que brindar. Así que, bueno, un proyecto enorme en el que venimos trabajando prácticamente semanalmente, desde el 2020 a la fecha, y que empieza a dar sus resultados y nos llena de alegría empezar a haber materializado un poco las primeras ideas que tuvimos cuando arranca la gestión. Actualmente, en el registro de la propiedad inmueble, todas las gestiones o trámites que se hacen en cualquier parte de Río Negro, indudablemente, tienen que venir a Viedma. Eso también sería un avance, ¿no? No vienen a Viedma, pero sí tienen que acercarse a una delegación del registro. No tenemos ninguna posibilidad de hacer un trámite a distancia, porque tenemos que garantizar el principio de prioridad registral, el principio de seguridad jurídica, y la prioridad registral se da asentando en el libro diario. Ese libro diario es a través de una numeración específica que se da en mesas de entradas. Ahora las mesas de entradas van a ser digitales, entonces no va a ser necesario venir a la mesa de entradas para tener esa numeración, sino que solo el sistema se lo va a dar y va a permitir que la gente tramite tanto los profesionales que actúan con el registro, como el usuario particular, que es siempre lo que nosotros apuntamos, pueda hacerlo desde su casa sin venir hasta el registro, abonando los sellados de vía web y con las facilidades que esto nos trae hoy en día. Gracias. 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 Gracias.